No quiero nada de ti Tonto mal agradecido Ya que te fuiste de mí Ándale, sigue tu vida Hoy que me vuelves a ver Cara a cara, frente a frente Mírame, pides amor Qué poca vergüenza tienes Hoy con la misma moneda Te pago y cóbrate bien Y si te sobra algún cambio Puedes quedarte con él Eras estrella pa' mí Eras que te rogaba el Dios Sol fuiste mi oscuridad Sangre aquí en mi corazón Pero en la vida verás Siempre paga aquel que debe Hoy que te toca pagar Qué pasó, qué tal se siente Hoy con la misma moneda Te pago y cóbrate bien Y si te sobra algún cambio Puedes quedarte con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!